Y en este momento, Elías, vamos a dar respuesta a dos de las preguntas que nos hicieron el pasado sábado en el primer encuentro del año de juntas de condominios que se hizo de manera virtual. Oye, no lo comentamos, Elías, porque ayer estuviste tú ocupado preparando el programa de Globo, pero ayer comentamos muchísimo lo satisfactorio que fue tener a todos los miembros de la red con nosotros y que ellos mismos, de viva voz, nos hicieran llegar las preguntas que les hicieron los vecinos de cada una de las redes. Y justamente quedaron dos pendientes y vamos a proceder a responderles, Elías, para que quienes están atentos, sobre todo los promotores que están muy activos, pues puedan hacerles llegar las respuestas cuando ya estén colgadas en el canal de YouTube. La primera de esas preguntas fue acerca del fondo de reserva. Nos preguntaban cuál era el fundamento legal y cómo debe ser el manejo del fondo de reserva. Si usted va a la ley de propiedad horizontal, seguramente no va a conseguir ningún artículo que señale cuál es el fondo de reserva, porque de alguna manera, pues la fuente de esa figura patrimonial debe estar en el documento de condominio. Y si no se encuentra en el documento de condominio, los propietarios, en forma consensual, en asamblea o por la vía de la consulta por escrito, pueden decidir la creación no solamente de este fondo permanente, como es el fondo de reserva, que es el fondo principal, sino de cualquier otro fondo secundario o paralelo que puedan haber. Y esos fondos de reserva se crean con un aporte inicial y que se va a ir incrementando por una retención que se haga de los gastos mensuales. Lo que comúnmente vemos es que siempre es el 10% mensual que se retiene. Y para poder cambiar el mundo de este fondo de reserva, si está en el documento de condominio, se requeriría el 100% del voto favorable de los copropietarios. Y si no fue creado ahí, si no es por asamblea, entonces ya los propietarios tendrían mayor libertad para poder aumentar el fondo de reserva. Y también quiero explicarles que a este fondo de reserva también deberían ir no solamente esas retenciones, sino también otras fuentes de ingreso, como pueden ser los intereses bancarios, intereses moratorios, el excedente de algunas alípotas. Ahorita, por ejemplo, que hay esas diferencias entre lo que se establece en divisas y en bolívares, todas esas excedentes deben ir también al fondo de reserva. Y ya el manejo administrativo, nos vamos a pedirle a nuestra querida Norca Baíz, que ha escrito mucho sobre eso, que nos pueda hacer un audio bien resumido de cómo contablemente debe reflejarse, porque indudablemente que esto es el patrimonio de la comunidad. En materia de condominio, el patrimonio siempre es efectivo, y bueno, este fondo de reserva forma parte de él. No sé si tú quieras agregar algo adicional, Elías, a este comentario. No, Tibaire, estupendo.